La gente de San Andrésito, San Andrés con su clave, Tóluca, México, la vecina, ya se va, ya se va. Y ahí quedó, señoras y señores, el tema del recuerdo que nos dijo, la cumbia del pirula. All day, all night, 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 all day. All night, all day, all night, all day, all day, all night, all night. Cuando vine a España Y ayer a la gente partiendo Había hablado conmigo ¿Qué pasa conmigo? Todo el día Todo el noche Todo el día Todo el noche Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe But I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny La gente está muy loca What the fuck Ok Vamos a seguir adelante señores Vamos a seguir adelante con los temas Con los temas de la noche Para toda la banda que nos acompaña a través de sonideros.tv Vamos a ponerle sabor El ritmo y el sabor De Ecuador El ritmo Ritmo y sabor Vamos a ponerle sabor señores Desde Ecuador Desde Ecuador Este es el ritmo El ritmo y el sabor Que traemos para ustedes Esta noche para ti Como dice Como dice Como dice Como dice Este es el sentimiento Desde Ecuador Ritmo y sabor Como baila esta pequeña Evelyn Con estilo Y sabreo la rueda Desde Toluquita Me llena de dolor Y se queda en el alma Se llama y se titula Que burles de mis venas Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdido De mi nunca se burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Como dice Como dice Respeta mi dolor Otra vez Te pide y trae Se llama Te burles de mis penas Estos son las cumbias de Ecuador Te burles de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Y se queda en el alma Una pizca de honor Respeta mi dolor Otro cachito Otro cachito Y se va el tema Esta noche para ti Desde el olvido Yo soy el perdido De mi nunca se burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Hasta ahí nada más señores Para ustedes Una cumbia Una cumbia desde el Ecuador Para todos y cada uno de ustedes Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Que te haga llorar Tú me iluminas Tú me iluminas Más que el sol Tú me iluminas Vamos a seguir adelante Para toda la banda Que nos acompaña Por supuesto En la noche En la noche de hoy A través de Sonideros.tv Que por supuesto Nos invitó mi compadre Sonido Perla Negra Esta noche A morir A morir A morir Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Bueno señores Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle ritmo Porque traemos el ritmo El ritmo y el sabor Esta noche para ti Vamos a ponerle sabor Esta noche para ti Como dice Como dice Desde Perú Las señoritas De Yanicol Y los popis R7 Buenas noches Buenas noches Sonido Con baile Esta noche Para ti Es lo que estoy sufriendo Por quererte a ti Es lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Ese famosísimo travieso Lo que no Estos son los popis R7 La señorita De Yanicol Vamos a ponerle ritmo Y sabor Por amarte a ti Como dice Como dice Como dice Como dice Unidos por un sentimiento La cumbia Como baila Como baila Sonido con baile Esta noche El grupo que toca padre El grupo que toca padre Que padre Este es mi ritmo y sabor Ritmo Ahí se aparece Chucho Carlos Esta noche El buen amigo Memo Herder Y Solio Kumbay El buen amigo Travieso esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como una pieza inocente y salvaje En lo que estoy sufriendo por quererte a ti En lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Este tema se llama y se titula La ciega para ti Desde sonideros.tv La página oficial de los sonidos Escucha el sentimiento De los popis R7 Y se va el sabor Ya viene mi compadre ¡Solido la timba! ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Ok ¡Vamos ingenieros! ¡Hasta ahí! ¡Y dice! En este programa, vamos a seguir adelante, vamos a iniciar con la mejor música salsa de este programa y que preparaste si ganamos una de las salitas ricas, sabrosas, de esta noche. Vamos a ganar la buena salsa, señores, este tema se llama el título. ¡Sarrocho, oye! ¡Salsa! ¡Ahí está para mi mujer! ¡Vámonos! ¡Ecosina! ¡Vámonos dice! ¡Salsa! ¡Es aquí tu voz, tu amaneces, el compañero de tu ayer! ¡Dice! ¡Mi alma y mi hogar! ¡Estámosle para el travieso! ¡Vámonos! ¡Mi soledad! ¡Para sonido con baila! ¡Tu sonrisa! ¡Tus defectos y cariño! ¡Vámonos dice! ¡Otro bruta a mi lugar! ¡Salsa! Otro duerme junto a ti Toma dice, sabroso esa noche Él se lleva lo que amé Vamos a hablar, señores